A casi un mes de haber iniciado el ciclo escolar 2022-2023 en algunas escuelas de nivel básico ubicadas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, sus alumnos aún carecen de sus libros de texto gratuitos. Ante esta problemática, el director de Educación y Acción Cívica, José Juan Castro Castillo, afirmó que ya se hizo del conocimiento de esta situación a las autoridades educativas luego de que padres de familia presentaran una queja al respecto. Que obviamente aquí, que es lo que se tiene que hacer, la dirección a través de las supervisiones y de las jefaturas de ese sector, hacen las solicitudes a la Secretaría de Educación y obviamente tenemos que esperar a que esos libros sean surtidos. Yo esperamos que en estos días ya esté esta situación, pero te digo, se da esto porque el niño no fue, como tú bien lo mencionas, inscrito en tiempo y forma y que obviamente en la plataforma de inscripción que maneja la Secretaría de Educación no estaba contemplado, pero que sin embargo se le tiene que tomar en cuenta para que se le den los libros. El funcionario municipal consideró que en algunas escuelas los alumnos afectados fueron aquellos que no se inscribieron a tiempo, por lo que no fueron contemplados para recibir sus libros. Sin embargo, el director de Educación del Ayuntamiento soledense afirmó que en tanto llegan los libros de texto faltantes, los alumnos pueden usar los que se utilizaron en el ciclo escolar anterior, incluso hasta en fotocopias o bien bajándolos de la plataforma de la Secretaría de Educación Pública. Por supuesto, de hecho también tenemos los libros en plataforma, los pueden checar, se pueden trabajar con libros de texto del ciclo escolar pasado y no va a haber ningún problema. Si el libro sufrió alguna adecuación, pues yo creo que aquí el maestro tiene que estar en ese pendiente, pero yo creo que sí es importante incluso que tengamos esa conciencia de que también los libros de los ciclos escolares pasados los regresemos, los resguardemos, porque sabemos que lamentablemente si hay un desabasto de manera general, pero que podemos también complementarlo con libros del ciclo escolar pasado, que nos podrían apoyar en lo que llegan los libros nuevos. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.